El que estaba aquí Me paso por el lado Y me paso así con Guille Ay ya no te amo porque me hay 17 años Me voy cuando Te ves bien chiquita Te voy a tu papá Mira que bien chiquita ¿Qué quieres? ¡Aroni! Viste Viste, nunca la has en casa ¡Aroni! ¡Aroni! Ahora vas a morir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y con eso termino todo!